La morosidad de la banca baja del 10% por primera vez en casi cuatro años, en concreto desde junio de 2012. Según los datos publicados por el Banco de España correspondientes al mes de marzo, la mora en créditos concedidos por bancos, cajas, cooperativas de crédito y financieras se situó en un 9,97%, un 0,12 menos que el mes anterior. Este pequeño recorte frente al 10,09% que marcaba el indicador a finales de febrero se ha producido después de que los créditos impagados que acumula el sector cayeran a 129.222 millones de euros, frente a los 132.498 millones que sumaban en el mes anterior. En comparación con marzo de 2015, el ratio de créditos impagados del sector financiero mejoró en 2,12 puntos porcentuales.